Me vas a extrañar Lo puedo jurar Cuando sus manos se desvisen Tocando tu cuerpo me vas a llorar Lo siento por él Pero más por ti Podrás sacarme del camino Pero tu deseo se queda conmigo Porque yo fui y lo sigo siendo Y lo seré El amor de tu vida Aunque maldigas el haberme conocido No tiene sentido No tiene remedio Aunque tu cuerpo se disfrace de pasión Sigo siendo tu dueño Lo siento por él Pero más por ti Podrás sacarme del camino Pero tu deseo se queda conmigo Porque yo fui y lo sigo siendo Y lo seré Y lo seré El amor de tu vida Aunque maldigas el haberme conocido No tiene sentido No tiene remedio Aunque tu cuerpo se disfrace de pasión Sigo siendo tu dueño 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 Que estás terriblemente enamorado Hoy sufre de ti Las cosas más horribles ¿Qué te pasa? Que lloras noche a noche Que no duermes Que piensas nada más Tan solo en verme Hoy supe de ti las cosas más horribles que te pasan Pues que yo jamás te di motivos para estar así Hay un malentendido, no es correcto, no, no es justo, no es normal que llores tú por mí Yo no quiero ser como una sombra en toda tu vida Que por conocerte en tu pecho haya hecho una ira Si somos diferentes de sentir, si somos diferentes de pensar Si somos diferentes de vivir enamorados Si somos diferentes de vivir enamorados Aunque no me comprendes de una vez lo sabes bien que yo jamás Te di motivos ¿Por qué no me comprendes que tú y yo podemos solamente ser amigos? Si somos diferentes de sentir, si somos diferentes de pensar Si somos diferentes de vivir enamorados 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 Amor, quiero que sepas lo que siento si te escucho hablar de él Siento tristeza en mi pecho y un vacío en mi ser Yo sé que aún lo quieres y recuerdas los momentos que él te dio Y aunque lo niegues, no me mientes, quieres regresar con él No pienses por favor, que si me alejo es porque nunca yo te quise a ti mi amor Es porque creo que a su lado te vas a sentir mejor Porque el amor que me tuviste, yo sé que nunca existió Te juro corazón, que estoy sufriendo pero creo que esto ha sido lo mejor Y aunque ya no estés conmigo, te deseo de corazón Que seas feliz para siempre y que te bendiga Dios Uno, conjunto, seis de oro Seguimos No pienses por favor, que si me alejo es porque nunca yo te quise a ti mi amor Es porque creo que a su lado te vas a sentir mejor Porque el amor que el amor que me tuviste, yo sé que nunca existió Te juro corazón, te juro corazón Que estoy muriendo pero creo que esto ha sido lo mejor Y aunque ya no estés conmigo, te deseo de corazón Que seas feliz para siempre y que te bendiga Dios Amiga, ayer dije que te amo y me arrepiento Sé que lastimaré tus sentimientos Pero el amor por ella es tan grande y no la olvido ni un momento Juro que lo hago por ahorrar tu sufrimiento Mejor es no dejar pasar el tiempo Y si hoy puedo evitarlo, es preciso que lo hablemos El amor por ella es tan grande y no la olvido ni un momento Es más que su adiós que duele y que destroza Más que la razón que me incita a olvidarte Y es más que la fe que me ayuda a esperarle Sé que en las oscuras prometí mil cosas Pero también fueron demasiadas copas Pero te suplico puedas perdonarme Y que olvides todo lo que ayer vivimos Seamos como antes, simplemente amigos No quiero callarte prometiendo estrellas Si de mí no sabes que amor por ella Sobran palabras pa' decirte lo que es bien Mejor es hacer hoy un acto a tiempo Es sembrar ilusiones Que después traigan tormentos El amor por ella es más que su recuerdo Es la voz de Dios cada vez que despierto Es necesidad de hacer vivir el alma Es prisa y paciencia y es tormenta y calma Ella me juró que por mí volvería Sabes que vendrá y es tu mejor amiga Esta no es excusa para disculparme Pero te suplico puedas perdonarme Y que olvides todo lo que ayer vivimos Seamos como antes, simplemente amigos No quiero dañarte prometiendo estrellas Si de mí no sale este amor por ella Y este es el baile Mira que le gustan todas las nenas Moviendo la colita, mami ¡Mévete, nena! Cuando a Monterrey llegué Todos me decían Que querían bailar Con nuevas melodías Mis amigas que aquí dejé Y que siempre he extrañado De nuevo les traigo Lo que me pedían ¡Te traigo! Y este es el baile Mira que le gustan todas las nenas Moviendo la colita, mami Moviendo la colita, fresa Y este es el baile Mira que le gustan todas las nenas Moviendo la colita, mami Moviendo la colita, fresa Ahora que estamos aquí Voy a decirte que Somos como siempre Todos desiguales Todos desiguales Yeah, yeah Somos ahora Vaya la unión perfecta Porque tú sabes que somos Somos Venezolano y mexicano ¡Es igual, mami! Este es el baile Mira que le gustan todas las nenas Moviendo la colita, mami Moviendo la colita, fresa Y este es el baile Mira que le gustan todas las nenas Moviendo la colita, mami Moviendo la colita, fresa ¡Dale, barrio Azteca! ¡Dale, barrio Azteca! Este es el baile que les gustan las nenas ¡Muévete, mija, con desigual en esta escena! ¡Dale, Ricky! ¡Prende el ambiente! ¡Con el sonido original para la gente! ¡Y que se arme! ¡Dale, más grave! ¡No pare, no acabe! ¡Así como sabes! Siente la cumbia por todo tu cuerpo Este es el baile Este es el baile Mira que le gustan todas las nenas Moviendo la colita, mami Moviendo la colita, fresa Y este es el baile Mira que le gustan todas las nenas Moviendo la colita, mami Moviendo la colita, fresa 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 Moviendo la colita, bandín Moviendo la colita, fresa Desigual Y de Colombia El maestro Aniseto Molina Sí, 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 sí No, 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 no Soy pocorso y alegría Sin tristeza y desengaño Soy pocorso y alegría Sin tristeza y desengaño Aunque me están cayendo los años Yo sigo pa'lante todavía Aunque me están cayendo los años Yo sigo pa'lante todavía Oye, soledad, amiga del silencio ¿Por qué no vienes y calmas mis penas? Que mi alma está llena de horribles tormentos Oye, soledad, amiga del silencio ¿Por qué no vienes y calmas mis penas? Que mi alma está llena de horribles tormentos Para los adultos legendarios En el sueño ¡Ay! Y dice Soy un hombre humanitario Confundido en mis lamentos Soy un hombre humanitario Confundido en mis lamentos Soy como esos cóndores Que el tiempo Lo va convirtiendo en legendarios Soy como esos cóndores Que el tiempo Los va convirtiendo en legendarios Oye, soledad, amiga del silencio ¿Por qué no vienes y calmas mis penas? Que mi alma está llena de horribles tormentos Oye, soledad, amiga del silencio ¿Por qué no vienes y calmas mis penas? Que mi alma está llena de horribles tormentos Puro movimiento en cadera negra Y dice Víctor Hugo Ruiz ¡Yurio! ¡Vaya chiquilí! ¡Uy, uy, 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 negra! ¡Ay! 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 ¡Sí, sí! Cual gaviota solitaria Que se levanta y tranquila Cual gaviota solitaria Que se levanta y tranquila No encuentro la cóndor vegetaria Que dulce los amargos de mi vida No encuentro la cóndor vegetaria Que dulce los amargos de mi vida Oye, soledad, amiga del silencio Porque no vienes y calmas mis penas Que mi alma está llena de horribles tormentos Oye, soledad, amiga del silencio Porque no vienes y calmas mis penas Que mi alma está llena de horribles tormentos Si, si, si No, 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 no Uy, 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 uy ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja! Hace tiempo que te amo Y no sé cómo decirlo Tú pareces No, 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 no Y me tratas Como a un amigo Porque no veo en ti Una señal Un gesto que me diga Que tú sientes igual Amor por mí Que anhelas mis caricias No sé cómo decir Que sin ti no tengo vida Hace tiempo Que te amo Pero nunca Me he decidido Tengo miedo a Tu rechazo A no ser Correspondido Correspondido Porque no veo en ti Una señal Un gesto que me diga Que tú sientes igual Amor por mí Que anhelas mis caricias No sé cómo decir Que sin ti no tengo vida Que sin ti no tengo vida Mírame a los ojos Que sin ti no tengo vida A un gesto que me diga Que tú sientes igual Amor por mí Que anhelas mis caricias No sé cómo decir Que sin ti no tengo vida Mírame a los ojos Aunque sea una fe Y ellos te dirán Que te amo Hasta enloquecer Y si de repente Tú sientes igual Hazme una señal Y te lo diré Y te lo diré Machete ¡Uno, machete! Say, say, say Say what Yo quiero conocer La del vestido rojo La del vestido negro Y la del vestido azul Yo quiero conocer La del vestido rojo La del vestido negro Y la del vestido azul Ay, qué bonito bailar Las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailar Las hijas de Don Simón Sí, Don Simón Esas tres muchachas Cómo me fascinan Me estoy volviendo loco Con su modo de bailar Esas tres muchachas Cómo me fascinan Me estoy volviendo loco Con su modo de bailar Ay, qué bonito bailar Las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailar Las hijas de Don Simón Y sí, Simón ¿Qué? 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 Oye, Carla Yo quiero saber En the guys in the band We all wanna know Cómo se llaman esas tres muchachas Las que dices que son hijas Y Don Simón Let me tell you guys The one in red Está muy bonita Es María Isabel Fiddy, fiddy, fiddy Fofofofón Le gusta cantar Cos it's her favorite song What about the one that's dressed in blue? Es Rosa María Home, man, she's cool Le gusta la playa Le gusta tomar Pero más le gusta en la arena bailar And tell me about the one that's dressed in black Su nombre es Manila As a matter of fact Le gusta este ritmo Le dice Juana Porque baila sabroso Como Juana la cubana Yo ya me voy a get a party to go Where's the party to? We all wanna know Follow me Cuando termine este song Nos vamos con las hijas De Don Simón Ay, qué bonito bailar Las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailar Las hijas de Don Simón Ay, ay, qué bonito bailar Las hijas de Don Simón Ay, ay, qué bonito bailar Las hijas de Don Simón Ay, ay, qué bonito bailar Ay, ay, qué bonito bailar Y sí, Simón Ya no preguntes por mí Sigo vivo Y si muero yo te juro No será por ti De regresar no hay que hablar Ni de plomar Yo si te pudo olvidar No hay heridas que curar No hay rencor Como se me escapó Se salió de mi alma Yo no miento Y aunque hoy lo dudes Aquí nadie te extraña Piérdete Donde no vuelva a verte Evítame la pena De volver a mirarte Y decir que te alejes Solo piérdete Donde nunca te encuentre Ya no pierdas tu tiempo No preguntes si sabes Que por ti nada siento Piérdete Desigual No hay rencor Tu amor se me escapó Se salió de mi alma Yo no miento Yo no miento Y aunque hoy lo dudes Aquí nadie te extraña Piérdete Donde no vuelva a verte Evítame la pena De volver a mirarte Y decir que te alejes Solo piérdete Solo piérdete Donde nunca te encuentre Ya no pierdas tu tiempo No preguntes si sabes Que por ti nada siento Piérdete Espúmate Espúmate Lárgate Evapórate Auséntate Y olvídame Piérdete 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 Noche y día Pienso en verte En estar contigo Y quererte En decirte Lo que siento Regalarte el corazón Pero ya tienes dueño Me da solo Unas horas Cuando no estoy contigo Me ilusionas Cuando llega El momento de decir No solo adiós Yo otra vez nada tengo Se va volando el tiempo y con él mi felicidad también se va Y un cambio al esperar que tengas tiempo se vuelve una eternidad Y aunque al cielo no debo pedirlo Quisiera ser él para tenerte casi todo el tiempo junto a mí Para no soñar que estás con él y así vivir feliz Hacer que duermo en tu cama abrazado a ti Por eso mismo yo quisiera ser él Aunque no engañes pero nunca lo vas a dejar Y mi tristeza de algún día va creciendo más Volveré a quedarme solo y sin dudar Te quedarás con él Y este es igual ¡Ándale! Se va volando el tiempo y con él mi felicidad también se va Y un cambio al esperar que tengas tiempo se vuelve una eternidad Y aunque al cielo no debo pedirlo Quisiera ser él para tenerte casi todo el tiempo junto a mí Para no soñar que estás con él y así vivir feliz Para ser que duermo en tu cama abrazado a ti Por eso mismo yo quisiera ser él Aunque no engañes pero nunca lo vas a dejar Y mi tristeza de algún día va creciendo más Pues volveré a quedarme solo y sin dudar Y te quedarás con él Quisiera ser él para tenerte casi todo el tiempo junto a mí Para no soñar que estás con él y así vivir feliz Para ser que duermo en tu cama abrazado a ti Por eso mismo yo quisiera ser él Aunque no engañes pero nunca lo vas a dejar Y mi tristeza de algún día va creciendo más Pues volveré a quedarme solo y sin dudar Y te quedarás con él ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De ella estoy enamorado Que me la paso soñando Con sus besos y con sus abrazos Si supiera el tiempo Que he esperado este momento De decirle que la quiero Si la encuentro Le voy a decir Si la llego a encontrar Le diré que mi amor es suyo Y mi corazón no puede más Tengo más que pensar Que es el amor de mi vida Y que la quiero amar Y si supiera cuánto De ella estoy enamorado Que me la paso soñando Con sus besos y con sus abrazos Si supiera el tiempo Que he esperado este momento De decirle que la quiero Si la encuentro Le voy a decir Que me la paso soñando Que me la paso soñando Mi corazón no te olvida Hoy me duele Hoy me duele tu adiós Me persiguen recuerdos Me atormenta el dolor Mi corazón no te olvida Y no vive sin ti Me une la tristeza Lo cuando fue nuestra Mi corazón Tengo miedo No sé qué hago No sé si pueda olvidarte No, no sé Tengo miedo Y no sé vencer Esta vida de infierno Que me va a enloquecer Que me va a enloquecer Tengo miedo Tengo miedo Y no vive sin ti, me hundo en la tristeza, tocando fondo está mi corazón. Tengo miedo, no sé qué hacer, no sé si puedo olvidarte, no lo sé. Tengo miedo y no sé vencer, esta vida de infierno que me va a enloquecer, que me va a enloquecer. Tengo miedo. No, 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 no. No, 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 no. Antes de que salgamos dañados, nos tenemos que decir adiós. Antes de que ya no tenga miedo y que no me importe estar sin ti. No hallaremos un mejor momento, aún tenemos tiempo de partir. Vete, antes de que me arrepiente y ya no puedas irte, antes que mi corazón y alma te olviden. Y me muera en el intento de olvidar tu amor. Vete, salte de mi vida antes que más te necesite. Vete, vete ahora mismo antes que esto sea más triste. Vete, aunque nunca te hagas de mi corazón. Antes de que ya no tenga miedo Y que no me importa estar sin ti No queremos un mejor momento Aún tenemos tiempo de partir Vete, antes de que me arrepiente Y ya no puedo decirte Antes que mi corazón y alma se lo griten Y me muera en el intento de olvidar tu amor Vete, salte de mi vida antes que más te necesite Vete ahora mismo antes que esto sea más triste Vete aunque nunca salgas de mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!